Ser doble de actores fue lo peor que les pasó El doble de Bruce Willis vale su peso en oro ya que después de quedarse inmóvil en lugar de reemplazarlo la producción de la película decidió parar el rodaje y perder muchos millones de dólares porque no podían reemplazarlo, ya que era uno de los dobles más venerados de la industria lo que pasó es que durante el rodaje en una de las películas hizo una mala maniobra en una escalera que perdió el equilibrio y salió volando del edificio Otro caso es el del doble de Mila Jokovic en Resident Evil que le pidieron hacer algo sumamente peligroso debía conducir su moto a toda velocidad hacia una grúa que estaba sosteniendo la cámara la cual se apartaría en último momento para dejarla pasar pero una falla mecánica impidió que se moviera y terminó chocando lo cual tuvo 17 días para recuperarse y cuando despertó le dijeron que ya no volvería a ver uno de sus brazos lo peor es que la productora iba a cubrir todos los gastos desde el principio pero no recibió nada y la abandonaron con todos sus gastos luego hizo una demanda donde se hizo justicia y ganó el caso y al final recibió una gran cantidad de dinero Tras el rodaje de The Pole 2 la doble de la actriz Sassie Beards quien interpreta a Domino tenía que realizar una acrobacia en moto y estaba todo arreglado para la filmación pero cuando la joven se encontraba ensayando la moto se descontroló y fue contra las aceras por suerte el actor de Misión Imposible Tom Cruise aún no llega a esos extremos a pesar de que el mismo actor haga sus escenas peligrosas aunque la sexta película de Misión Imposible fue donde casi sucede lo peor el accidente ocurrió en una de las escenas donde Tom tenía que saltar en un edificio a otro y a pesar de que lo logró cuando saltó se dobló al tobillo y aunque estuviera mal solo hizo una mueca y siguió andando pero algo peor le sucedió al doble de Harry Potter quien quedó en una silla de ruedas por grabar la última película David Holmes, el hombre detrás de todas las escenas de Harry Potter fue lanzado con una catapulta hacia una pared y es que tenía que simular ser lanzado por los aires pero en realidad un cable tiraría de él para imitar el efecto pero desafortunadamente el cable se enredó y al aferrarse él fue lanzado a toda velocidad y aunque lo atendieron de inmediato no pudieron revertir las consecuencias que esto le hizo a su espalda aunque por suerte a él si lo apoyaron los actores incluso hasta el día de hoy la producción le sigue pagando mucho dinero al doble de Harry Potter y si te gustó el video no te olvides de ayudarme suscribiéndote a mi canal para que YouTube te notifique cada vez que nosotros subamos otro nos vemos hasta la próxima, chau